Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Soldano Fit, como me encuentro en las redes sociales. Y acá estoy con Nanutri, Rocío Alfonso. Hola a todos. Bien. Vamos a hacer un budín espectacular con los tres macronutrientes necesarios. Proteína, carbohidrato y grasa. Vamos a la receta. Súper delicioso. Esta receta es ideal para cuando uno tiene ganas de comer una torta de chocolate o lo que sea. Es una receta ideal para suplantar, para reemplazar esas comidas calóricas llenas de azúcares y harinas refinadas. Entonces, es rica, sí es dulce, no es hipocalórica, pero es sumamente saludable. Que le gana 100% a cualquier otro tipo de producto industrializado. Todos ingredientes propios de la naturaleza. Y ahí está la diferencia. Exacto. ¿Qué vamos a poner, Soldano? Vamos a preparar. Solamente vamos a necesitar una licuadora. Mirenlo qué fácil que es. Y horno. Todo y horno. Y horno, nada más. Todos los ingredientes a la licuadora. Vamos. Un yogur. Bueno. Estas las tenemos en la página web. Tenemos un montón de recetas, un montón de budines riquísimos y tortas súper finas. Bueno, un yogur descremado, obviamente, ¿no? Sí. Los yogures enteros. Lo feo del yogur entero en Argentina es que es lleno de azúcares. Lleno de azúcares. Así que siempre yogur descremado. Descremado. Dos huevos. Dos huevos. Vamos con la proteína. Seguimos con la proteína. Dos huevos enteros. Dos huevos enteros, sí. Esencia de vainilla después para darle un gustito dulce. Un chorrito de esencia de vainilla. Esencia de vainilla, sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a poner avena. Una taza de avena. Una taza de avena, siempre importante que la avena la compren grande en hojuelas para asegurarnos de que sea avena pura, que no venga con harina ni nada. Un dato siempre muy importante es que la avena no tiene gluten, solo que el proceso de industrialización y de envasado a veces la contamina, pero la avena no tiene gluten. O sea, si se aseguran de dónde viene, de dónde viene el proveedor, la avena es totalmente tolerable para la gente. Y así entera, mucho mejor. Una taza, Lau. Una taza. Una banana. Grande, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bueno. Riquísimo. Un budín de banana split se llama. Budín de banana split. Este lo solemos llevar a las charlas que solemos dar y hacemos degustar al público y se quedan sorprendidos de lo rico que es y no parece que sea algo saludable. ¿Por qué es saludable? Siempre uno cree que no tiene gusto. No, esto es riquísimo. Es muy rico. Y una cucharadita de semilla, que ahí agregamos la grasa. Semillas de lino, fibra y grasa, bueno. Y licuamos. Y listo. Ah, no, no, que no. Ah, un poquitito de polvo de hornear. Para que quede más. Para que quede un poquito más congoso. Y ahora sí. Y ahora sí. A licuar. A licuar. Y vamos a agregarle un scoop que son 30 gramos de proteína. La proteína en polvo es una aliada en la cocina para poder reemplazar la harina. Porque la harina blanca en exceso hace muy mal. Entonces con eso reemplazamos. La venden en las farmacias, en dietéticas, en cualquier lugar. O en los supermercados. Y siga, seguimos licuando. Licuamos unos minutitos. Y listo. A la budinera. Horno precalentado. Muy bien. Ahora pasamos a una budinera. Que la rociamos con rocío vegetal. Nunca colocar aceite para el calor, ¿sí? Porque el aceite, si bien es una grasa saludable, cuando lo llevamos al calor se satura y pierde todo lo saludable. Así que siempre rocío vegetal. Y colocamos la preparación. Es riquísimo. Horno moderado. Precalentarlo. Lo vamos a poner al horno. Y en 25 minutos está listo. Mirenlo súper fácil. ¿Cuánto tiempo nos llevó? Nada. Y como dijimos que, ¿cómo se llama el budin? Banana split. La banana ya está en la preparación. Que faltaría el dulce de leche. Y le vamos a dar un topping de frutos secos como las nueces. Las nueces. ¿Sí? Exactamente. Muy bien. Entonces, vamos a ponerle... Tampoco hay que abusar en la porción de los dulces. Pero tener en cuenta que esto es todo un budin que podemos sacar... Para un domingo, un sábado, un día de lluvia. O sea, qué mejor que comerse un budin sin culpa. Pasa mucho en los cumpleaños. Yo suelo hacer, compro tortas, ¿no? Con esas típicas. Pero aparte hago la versión fit. Todas mis amigas van a la versión fit. Porque es riquísimo. Y bueno, nadie quiere engordar. Todos queremos estar en forma. ¿Sabés qué se me ocurría mientras te escuchaba, Lau? Que es como que es sinónimo, sinónimo de ir a una fiesta, juntarse con amigas, comer mal. Y no tiene por qué ser así. ¿Sí? No tiene que... El juntarme con amigas por un cumpleaños o una simple juntada a charlar, tiene que ser sinónimo de boicotearme la salud o mi objetivo específico. Porque se puede comer saludable, cosas dulces, saladas y ricos. ¿Sí? Para un mate, para una fiesta, para lo que sea. Totalmente. Lau, si me abrís el horno. El horno previamente calentado. Un horno moderado. Y estos budines se hacen rápidos. Lo ideal es ir... Cada horno tiene su tiempo de cocción. Entonces lo ideal es ir... Cuando uno lo pincha con un tenedor o con un cuchillo, cuando sale limpio, ya está. ¿Sí? Pero, por lo general... A ver los 25 minutos. Exacto. 20, 25 minutos y listo. Bueno, esperamos. Esperamos. Esperamos el budín con unos matecitos y van a ver qué bueno que salió. Bueno, ya pasaron los 20, 25 minutos. El budín está más que listo. Lauri está sacándolo del horno. Me veo que está calentito. Lo dejamos ahí. Y pasamos a desmoldarlo. ¡Qué rico! Voy a poner unos matecitos. Ya tengo el mate listo. A cualquier hora del día, esto para el desayuno. Ya lo tenés listo. Lo podés frizar. Tener todo con distintos gustos en la heladera, frizado. A la mañana te levantás, lo sacás. Es espectacular. Es riquísimo este budín. Bueno, espero que les haya gustado. Es muy rico. Pruébenlo. Y súper fácil. Pueden encontrarnos desde nuestra página web www.nutricionyentrenamiento.fit. Ahí están todas las recetas habidas por haber. Súper saludables. Chequeadas por los nutricionistas del Método Fit. El Método Fit es un programa online que pueden inscribirse. Y ahí pueden tener su programa personalizado de nutrición, de entrenamiento. Tenemos todos los tips, todo muy personalizado por los profesionales para que logren su mejor versión. ¡Suscríbete al canal!